Bueno, pues nada, ¿qué tal? Buenas tardes. Y nada, me toca a mi... ¿Qué se ha ido? Ah, no, a Santi Alonso. Voy a ser breve. Que dice que se dedica a hacerte la vida fácil, ¿no? Bueno, para que tú te dediques a lo que importa, tu negocio. Eso es. Entonces hoy, pues nada, nos va a hablar de cómo gestionar un marketplace con WooCommerce y el table. Pero bueno, espero que os guste. Os dejo con Santi. Espero. Venga, hoy vamos a hablar de un caso práctico. Me apetecía contar un casito. Me hace mucha ilusión contar esta charla, porque molan los casos reales en los que participas y además participa gente de la comunidad que iré hablando de ella. Pero vengo un poquito hate, así, de primeras. Espero que no me genere problemas esto. WordPress vale para casi todo. Pero no tenemos que usarlo siempre. Y ese creo que es como el hilo conductor de toda la charla. Creo que esta diaposta está repetida. Y lo que quería transmitir, esa sensación de que, ostras, podemos montarlo todo absolutamente con WordPress. Tiene una versatilidad de la leche, que os voy a decir. Pero a veces no es la mejor solución para el problema que queremos resolver. Y no tenemos que obcecarnos con la herramienta. Tenemos que pensar en la solución y en lo que queremos llegar a tener. La historia de hoy va un poquito, son las piezas de las que vamos a hablar. Un poquito de Marketplace, un poquito de Oceanos Azules, un poquito de problemas, de soluciones y de WordPress, obviamente, porque para eso estamos en una WordCamp. Voy a empezar presentándome yo, aunque me han hecho un trabajo estupendo. Y Mailen, en la charla de antes, también me ha hecho un trabajo estupendo. Soy Santiago Alonso, llevo desde 2007 metido en temas de negocios digitales. Y después de pasar desde el mundo del desarrollo web, mucho WordPress, he ido transicionando hacia una parte de automatización de procesos, donde me dedico a eliminar tareas innecesarias para que te puedas dedicar a lo que importa, como bien decía Ricardo. Podéis localizarme en Salonso Web, en Automatistas, que es una newsletter sobre automatización de procesos, sobre cosas como las que cuento yo aquí, hoy, y que son dos diseños que ha enseñado Mailen antes. Estoy contentísimo de estrenar los diseños que ha hecho Mailen. Y en Rookfy, que es un Marketplace de alquiler de bicicletas, donde me encargo de toda la parte digital. Va a ser de lo que voy a hablar hoy, pero va a ser la última diapo en la que mencione Rookfy, porque no va de eso lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver de lo que hay detrás de un proyecto así. ¿Ya me conocéis a mí? Me toca conoceros un poquito a vosotros. Uy, voy a ayudarles todas mal. Vale. ¿Quién de aquí gestiona o participa en un Marketplace? ¿Vende productos en un Marketplace? ¿Tiene un Marketplace? Vale, guay. ¿Quién ha montado Marketplace para algún cliente con WordPress o algo así? Más de los que me esperaba. ¿Quién no conoce el concepto de Marketplace? ¿No sabe lo que es un Marketplace? Vale. ¿Y quién no sabe lo que es AirTable? WooCommerce entiendo que sí, porque ya lo hemos hablado. Vale, empiezo por la de Marketplace. Cuando lleguemos a hablar de AirTable, hablamos de qué es AirTable. La definición formal sería un Marketplace. Es una plataforma que sirve de punto de encuentro y facilita el intercambio de bienes o servicios entre oferta y demanda. La definición formal, la definición real es un mercado. Este lo conocemos todos. Un mercado es un espacio en el que hay comerciantes que ofrecen sus servicios a los clientes, como podemos ser nosotros cuando vamos a comprar, y el mercado sirve como punto común para facilitarles la vida, llegar a una oferta más rápidamente, facilitar ciertos servicios, este tipo de circunstancias. Las piezas que tiene un Marketplace, sí, le voy a dar dos veces a la que no es. Las piezas de un Marketplace, en esencia, son la oferta y la demanda. Y es la complicación principal que tiene un Marketplace frente a un e-commerce normal, sobre todo si somos nosotros los que tenemos el Marketplace, porque mientras que en un e-commerce te tienes que preocupar de buscar clientes de un lado, en un Marketplace te tienes que preocupar de buscar clientes de los dos lados, porque no sirve de nada tener un mercado vacío, porque no va a venir nadie, y no sirve de nada tener un mercado lleno de puestos, si no tienes clientes que vayan a venir. Entonces, con estas premisas, yo entré en este proyecto que os decía, que era una idea muy chula, sobre el papel era una idea muy chula, y esto encaja muy bien con la charla de Mailen, sobre no irte de cabeza a montar cosas del tirón y ponerte a trabajar, porque lo primero que vamos a hacer, tenemos la idea, pero toca validarla, y en nuestro caso decidimos montar un MVP, un producto mínimo viable, una mínima versión sobre la que trabajar, y para ver si esa idea que teníamos en la cabeza, que a los socios nos resultaba muy interesante, al resto del mundo le iba a interesar. Lo montamos con WordPress, montamos un WordPress con WooCommerce, con una serie de plugins que se encargaban de toda la parte de montar un Marketplace. Un Marketplace tiene ciertas complejidades, como os había dicho, en cuanto a registro de los usuarios, esa oferta para que los puestos lleguen al mercado, cómo suben los productos esos anunciantes, cómo luego se gestionan los pagos, cómo se liquidan las comisiones, qué pasarelas de pagos se utilizan, todo eso lo decidimos solucionar dentro de WordPress con una serie de plugins. Y lo montamos todo, salimos a la calle, nos pusimos a funcionar y vimos que efectivamente nuestro producto le interesaba a la oferta, llegaron unas cuantas tiendas que querían aparecer allí y le interesaba a la demanda, porque también vimos que había cierto movimiento en cuanto al producto que estábamos ofreciendo al mercado. MVP validado, lánzalo, métele gas y a correr, ¿no? Esto sería como el principio básico. No, no estaba todo en orden. Lo habíamos validado, sí, todo es ok, pero habíamos generado una serie de fricciones, teníamos una serie de problemas dentro de nuestro desarrollo que si lo escalábamos, que si lo pasábamos a la siguiente fase, nos iba a generar un dolor de cabeza increíble. Problema número uno, pusimos la tecnología por encima de las personas. Cómo manejaba WordPress y esto también sirve como aprendizaje. Os he dicho en la presentación, llevo desde 2007 haciendo páginas web, metiéndome en negocios de todos los colores y aún así todavía seguimos cayendo en errores que parecerían de base. Así que no hay problema en fallar porque a veces te nublas con alguna idea o con una forma de solucionar los temas y esto sigue pasando cíclicamente. Nosotros nos ocecamos con la tecnología y la pusimos por encima de las personas. No buscamos la mejor manera de solucionar el problema, buscamos la manera que sabíamos utilizar para resolver el problema. Que puede estar bien para validar en la fase en la que estábamos, pero no debe ser la norma cuando vamos a desarrollar un proyecto. Y segundo problema, decidimos correr antes que andar. Lo que construimos era un gigante bestial, muy grande, muy potente, pero no resolvía, otra vez, no resolvía el problema que estábamos buscando. ¿Por qué? Porque yo os he simplificado mucho lo que es un marketplace, pero en nuestro caso además estábamos ofreciendo un servicio a una vertical de clientes, a un tipo de clientes que no estaba acostumbrado a distribuir en ese canal. Nos orientábamos a tiendas de bicicleta que venden bicicletas y no a tiendas que alquilan bicicletas. Entonces les estábamos generando una nueva vía que a nivel de venderles la idea les encajaba porque era una nueva forma de monetización, todo les cuadraba bien, pero no encajaba dentro de sus procesos de negocio. No estaban acostumbrados a meter un stock, no estaban acostumbrados a gestionar una disponibilidad, a hacer todas esas cosas que se tienen que hacer en un marketplace. Incluso por cómo están montados los plugins de marketplace en WordPress tampoco solucionaba ciertas problemáticas en entornos B2B en el que, por ejemplo, el tema de facturaciones, el tema de liquidación de comisiones se hacía una a una. Transacciones muy pequeñitas, transacciones de un importe que para una empresa grande no le interesaba. Ahí se llegaban a acuerdos fuera de la plataforma y se hacían liquidaciones trimestrales, se hacían liquidaciones semestrales, hay distintas funcionalidades y formas de montarlo. Entonces habíamos montado un proyecto muy chulo, muy potente, pero en el que la mitad del proyecto, toda esa parte de la oferta que os habíamos dicho, prácticamente no se estaba utilizando. Bueno, no se estaba utilizando, lo teníamos que hacer con un equipo técnico interno, teníamos que facilitar esa parte. Y lo peor de todo es que se estaba provocando una fricción muy grande, porque el propio bicho gigante que habíamos montado es muy ágil si lo está utilizando un cliente final, pero si yo estoy gestionando todo el abanico de la oferta, todos los puestos de nuestro mercado, se hacían muy complicados de gestionar. Y ahí fue donde nos paramos y entró a jugar una frase que a mí me encanta dentro de esta parte de automatización, que es automatizar para humanizar. Dije, en mi frase es la que más utilizo y no la estoy aplicando en mi propio proyecto. No tiene ningún sentido. Nos paramos y dijimos, vale, toca entrar en esta fase. Ya lo tenemos validado, pero si queremos pasar, hemos pasado de 0 a 1, si queremos pasar de 1 a 10, no podemos entrar por ahí. Automatizar para humanizar, o como lo entiendo yo, es como os digo, la forma en la que yo entiendo la automatización de procesos. Esto no va de conseguir hacer que las cosas funcionen en piloto automático, nosotros nos vayamos a las playas de Bali a tocarnos los pies, sino que lo que queremos hacer es delegar en una máquina lo que hace mejor que nosotros y que lo haga más ágil para que nosotros nos podamos dedicar a lo importante. Y ese fue el foco con el que decidimos armar la versión 2. Esa siguiente versión en la que íbamos a trabajar y que me hubiera gustado que estuviera en el aire para esta charla, pero por circunstancias no ha podido ser. Otro disclaimer, cuando empezamos con la fase 2, igual que WordPress, nosotros también valemos para todo, pero tampoco tenemos por qué hacerlo todo. Entonces, en esa versión número 2, bueno, en las dos versiones, ya lo hicimos, esta no he pecado de ello, esta la hicimos ya en la primera, pero en esta segunda versión han entrado más piezas a jugar, decidimos rodearnos de magia externa de la comunidad, que me apetecía mucho meterlos en esta diapa, aunque irán apareciendo en alguna más. Contamos con Celia Rosalén, que no ha podido venir a esta WordCamp, pero sí estuvo la semana pasada en Madrid, hay una charla en WordPress TV, los que estuvieron en Madrid, si no la vieron, lo podéis ver todos, lo podéis ver en WordPress TV, maravillosa, sobre su historia a la hora de diseñar producto. Ella fue la que nos montó ese gigante de la primera versión, SMVP, lo montó ella. Contamos con Marina Broca, que ha estado dando una charla esta mañana de tema de legalidad hacia RGPD, a quien hay que pedirle cualquier cosa de legalidad dentro de productos digitales. Magia con WooCommerce, a este señor le necesitábamos ahí, para toda la parte de WooCommerce, de optimización del proceso, de entender bien todo lo que tiene WordPress y WooCommerce por detrás. Y una pata muy importante en este proyecto, que era el email marketing, también contamos con Marina Febles, para que hiciera magia en esa parte suya. Y ahí empezamos a encajar las piezas de esta nueva versión. Y llegamos a las soluciones, pasamos de los problemas a llegar a las soluciones. Primera solución, vamos a identificar todos los ingredientes que están dentro de este proyecto. Y empezamos por las personas. Si hablo de automatizar para humanizar, lo primero que hacemos cuando vamos a ver qué solución queremos implementar es ver a las personas. Os había hablado de dos ingredientes, que eran las tiendas y los renters, como llamamos nosotros, a la persona que alquila el material. Pero había una pieza que no habíamos contado, que era el equipo interno. ¿Quiénes teníamos nosotros para solucionar los problemas de operativa interna? Y cuando hablo de pensar en las personas que van a estar involucradas en el proyecto, es pensar qué perfil tienen, qué conocimientos tienen o van a poder conseguir, qué herramientas manejan, qué manera tenemos de ponerles y de facilitarles a esas personas la vida para que hagan mejor su trabajo y lo consiguen hacer más óptimo. Además de identificar las personas, después de identificar las personas identificamos las áreas de trabajo en las que íbamos a funcionar. Y esto también era muy importante. Antes lo he simplificado en oferta y demanda, no es oferta y demanda. En la parte de la demanda, y esta parte también está bastante simplificada por no comerme la diapo, no es solo demanda. La parte de la demanda implica gestionar las solicitudes, gestionar las reservas, gestionar las facturas, gestionar las reseñas, gestionar toda esa parte de atención al cliente. En la parte de la oferta hay dos piezas muy diferenciadas. Por un lado toda la parte de marketing para la gestión de tarjetas regalo, de cupones, de promociones, todo ese tipo de cosas. Y una pieza fundamental en un marketplace y más en el nuestro era toda la parte de gestión de catálogo. Que gestión de catálogo no era subir productos a WooCommerce como habíamos visto en el MVP. Gestión de catálogo era ver el inventario de bicis, era ver los modelos, las tiendas, las sedes, las ubicaciones, las marcas, las facturas, las comisiones, todo ese tipo de cosas. Todas esas cosas que nosotros habíamos metido en el WooCommerce y que cuando llegamos a esta fase nos dimos cuenta que no tenía sentido que estuviera ahí. Vale, dijimos, solución dos, vamos a buscar algo que sí encaje. Una solución que encaje con nosotros, que encaje con las personas que van a trabajar y con los procesos que vamos a trabajar nosotros. no encontramos nada. Nada nos cuadraba y no porque fuéramos tremendamente especiales. ¿Había soluciones que cubrían lo que queríamos? Bueno, un poquito especiales y somos. ¿Había soluciones que encajaban en lo que queríamos? Sí, la factura al final del mes era una salvajada. Se nos iban unos costes que no podíamos asumir en esta fase. Y además, íbamos a volver a pecar de lo mismo que habíamos hecho antes y era tener un sistema muy grande, muy complejo, que no cubría las necesidades. Nos sentamos y vimos, ostras, de verdad, que yo me voy a poner a mirar y lo que yo necesito es ser muy ágil en cómo un cliente me manda una solicitud de una reserva, cómo me comunico con el proveedor para ver si hay disponibilidad de ese producto y ponerles en contacto lo más rápido posible. Y eso no había ninguna solución que nos lo facilitara porque todas estaban pensadas en cómo las tiendas iban a subir sus productos, cómo las tiendas iban a gestionar el catálogo y nosotros sabíamos que nuestras tiendas en esta fase no lo iban a hacer. Lo íbamos a tener que hacer nosotros y para nosotros era un dolor porque es hacer login, hacer logout, hacer login, hacer logout, cambiarme de usuario con los errores que eso puede provocar. Y dijimos, vale, vamos a encajar nuestras propias piezas, vamos a, si las hemos identificado, las hemos diseñado nosotros, nosotros somos los que las vamos a encajar. Y esta fue la solución que decidimos aplicar. Cada herramienta lo que mejor sabe hacer y cada persona lo que menos fricción le genere para conseguir hacer su trabajo bien. Y decidimos dividir todo nuestro marketplace, todo nuestro proyecto en distintos stacks, en distintos grupos de trabajo según la funcionalidad de lo que íbamos a trabajar. ¿Ya? ¿Has hecho la foto ya? Vale. Identificamos cuatro bloques de trabajo, cuatro áreas en las que queríamos trabajar. Por un lado, contenidos. Y ahí se lo delegamos a WordPress y a Elementor. lo iban a hacer de lujo. Eran los que iban a trabajar por nosotros. Esa parte mejor que nadie. Toda la parte de cómo gestionar landings, cómo gestionar información, cómo trabajar el SEO, cómo toda esa parte WordPress lo iba a solucionar mejor que nadie. Nos iba a facilitar mucho la vida de cara a colaborar con agencias de diseño, de marketing, de SEO, de todo. Nos iba a facilitar mucho la vida trabajar con esa parte. Para la parte de pedidos, ahí sí, WooCommerce y Stripe y dentro de poco Redshift, van a hacer su función de maravilla. Y ellos se encargan de gestionar un producto, un pedido, enviar la información de pago, gestionar los carritos, porque, de nuevo, lo hacen de maravilla. Email marketing, aunque sea una parte externa, nos lo llevamos a Clavillo. Otro gigante que funciona de maravilla para esto y nos facilitaba la tarea. Y para la gestión, nos dimos cuenta que eso no tenía que estar en la web, como os había dicho. Estábamos cargando innecesariamente de plugins y de funcionalidades al WordPress para algo que era de puertas para adentro y no era de puertas para afuera. Y además, el manejo de la persona, en nuestro caso, del equipo que iba a tocar eso, no estaba muy acostumbrado a trabajar con el panel de WordPress y se le hacía muy áspero ese trabajo. Pensando en escalar, era inviable que esa persona pudiera gestionar. Y ahí nos fuimos a una solución como Airtable y a Make como herramienta para conectarlo todo. Airtable, para el que no lo conozca, es una herramienta de... Es una base de datos, es un gestor de base de datos de una manera muy visual. Sería como siempre se suele definir como un Excel con esteroides que nos permite conectar tablas y hacerlo de una manera muy potente para mí es mucho más que un Excel porque Excel no es una base de datos. Excel no es una solución de base de datos por mucho que nos empeñemos en hacerlo porque no cumple los principios de base de datos de mantener la coherencia entre tablas. Airtable sí te lo permite hacer eso. Entonces, decidimos tirar por ahí para solucionar este tipo de cosas. y lo que decidimos hacer está muy chiquitito no hace falta que lo veáis pero terminamos montando todo ese jardín de tablas en Airtable para la gestión del catálogo. Nos llevamos como os digo a esa herramienta toda la parte de cómo gestionamos los inventarios, cómo gestionamos los nuevos modelos dentro del marketplace. Todo el tema de la facturación nos lo llevamos ahí para poder hacer recordatorios, para poder hacer reportes, para poder hacer alertas, para poder hacer liquidaciones trimestrales, semestrales, lo que consideremos según los acuerdos que tengamos firmados con los comerciantes que están dentro del marketplace. Montar esto dentro de WordPress, de nuevo, primera diapo, era posible pero era un follón impresionante. Y la gestión se ve un poco mal pero es muchísimo más limpia a la hora de gestionar este tipo de información. Es bastante visual y podemos trabajar con cosas que a WordPress y a la parte pública de la web no le interesaban para nada. Como todo lo que os decía de las relaciones con el catálogo, como las tallas, como fechas de recogida y entrega, como las relaciones con las landing comerciales que tenemos, como la sincronización con herramientas de marketing, etc. Tenemos ahora mismo toda nuestra lógica, como un CRM vitaminado a nuestra medida, montado en Airtable y gestionado por una persona que con este entorno sí se maneja mucho mejor. Facilitamos su vida y hacemos que podamos escalar mucho más rápido. No es la solución definitiva tampoco. No lo buscábamos, buscábamos una solución que montara esto de manera rápida. Me he saltado el nombre de Backless WordPress que pensaba que estábamos adelante. También es obra de Fernando el inventarse el nombre porque básicamente habíamos gestionado un WordPress en el que la gestión de WordPress estaba fuera. fuera del WordPress. ¿Y qué nos permite hacer también esta implementación? Bueno, no hay que liado. Automatizarlo todo y tenerlo sincronizado todo bajo demanda. Esto era otro dolor bastante grande que nos costaba mucho implementarlo en WordPress. Esto es Make, esta es la herramienta de automatización que os decía y por ejemplo este proceso sí, este proceso nos permite sincronizar la tabla de ubicaciones que tenemos en Airtable con una tabla de ubicaciones que tenemos dentro de WordPress. Por un lado nos permite ahorrarnos en WordPress un plugin rollo Cube, WP o ACF o similares para la gestión de Custom Fields porque WordPress de manera nativa ya tiene campos personalizados y ese tipo de plugins lo que te hacen es hacerte una interfaz gráfica bonita para gestionarlos. Yo no necesito ya una interfaz gráfica y bonita para gestionarlo porque eso está dentro de Airtable. Aquí lo que tengo es la información en crudo para que la herramienta sea capaz de interpretarlo, de mostrarlo en Elementor en una landing o lo que sea. Y además algo que nos permite hacer es hacer una sincronización bajo demanda. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que yo puedo tener una tienda con la que firmo un acuerdo hoy y necesito meter los datos hoy y eso en WordPress sería ahora mismo es un elemento de una taxonomía pero no puedo controlar que una taxonomía se vea o no se vea. Es algo que puedo hacer con un post pero no puedo hacer tan fácilmente con una taxonomía. Y a lo mejor el catálogo de productos no lo subo hasta dentro de un mes porque es cuando me viene la oferta. Esta solución nos ha permitido hacer esto bajo demanda. Cuando yo quiero pongo una fecha de cuando se va a sincronizar esto, le doy a un botón y puedo sincronizar de manera independiente las ubicaciones o las categorías o decidir sincronizar todo el catálogo completo para hacer una subida de modelos nuevos de productos nuevos etc. Nos ha solucionado el problema que teníamos en este momento. A lo mejor el día de mañana cuando vayamos a pasar de 10 a 100 necesitamos implementar otra solución pero ahora sí solventamos el problema que teníamos. Resumiendo la iba a poner otra vez pero ahora la he puesto en naranja para que destaque un poquito más y sean más corporativos con la WordCamp. De verdad Wordpress vale para todo pero no tenemos que usarlo siempre. Vamos a adaptar lo que tenemos para solucionar el problema que tenemos no vamos a tener un gigante porque sabemos utilizar esa herramienta que luego nos puede generar más problemas más conflicto. Si tenemos la posibilidad vamos a rodearnos de gente que haga su magia y consiga que las piezas encajen mucho mejor. Correr y de nuevo esto encaja con lo que decía Maylen no nos va a hacer llegar antes vamos a planificarlo y vamos a pensarlo porque no nos va a hacer llegar mejores tampoco de hecho por lo general nos va a hacer llegar bastante peores porque nosotros ahora mismo como os decía validamos esa idea pero considero que hemos perdido tiempo en el camino que podríamos haber tirado a lo mejor con otra primera versión otro MVP que no es el que habíamos montado. Y nunca 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 pongamos la tecnología por encima de las personas. La tecnología está para nosotros la tecnología está para servirnos a nosotros poner la tecnología al servicio de las personas adecuándolo a las capacidades de cada persona que vaya a utilizarlo y no al revés. Voy muy bien de tiempo así que tenemos más tiempo para preguntas. Muchas gracias. Si hay preguntas claro. Te lo has puesto difícil en medio de... Espera, espera no te tienen que poner micro para que se grabe. Hola, bueno lo primero muchísimas gracias por la charla la verdad que ha estado muy chula toda la automatización que has montado y yo tengo dos preguntas pero son sobre las herramientas la primera es ¿por qué making of Zapier si tienes experiencia con Zapier si hay algún motivo de decisión tan igual o son las dos? porque es la que la que iba a solucionarme el problema y con la que más experiencia tengo se podría montar con Zapier vale genial quizá en algún punto sería más complicado montar alguna de las lógicas que tenemos pero... ¿crees que Make igual sí que tiene más posibilidad de lógicas cuando empieza a complicarse? cuando das ese saltito extra para mí Zapier es ideal para el primer contacto pero cuando vas a meterle un poquito más de complejidad de repente ahí es muy complejo a nivel visual lógico para hacer caminos y lo que suele ocurrir es que si ya te has acostumbrado a la interfaz de Zapier acostumbrarte a la de Make te cuesta más entonces si vas a llegar a hacer algo difícil empieza con la de Make y así por lo menos te ahorras esa curva vale genial la segunda pregunta que tenía es también sobre comparación de herramientas porque bueno pues nosotros tenemos algunas automatizaciones y demás utilizamos tanto Airtable como Notion más para la parte de documentación ¿crees que Notion puede llegar a sustituir Airtable en un entorno como este que has montado o sería imposible? absolutamente no porque no igual esto es mío personal pero no me resulta fiable Notion a nivel de base de datos creo que es muy fácil que alguien cometa un error y meta algo como página en vez de como registro o meta la información en un campo que luego no está accesible vía API por ejemplo cuando vamos a sincronizar Notion a mí me mola mucho para otras cosas para documentación me parece excelente para todo ese tipo de cosas cuando te quedas dentro del ecosistema de Notion excelente cuando se comunica con fuera porque además es como un poco caótico el funcionamiento desde fuera de repente hay un campo que no puedes acceder y te has liado porque ya lo tenías diseñado y no puedes ver ese campo entonces con mucho cuidado a lo mejor se podría pero yo no lo montaría genial pues serán las dos dudas muchas gracias gracias aprovecho muy buenas Santi muchas gracias gracias por compartir y yo te quería preguntar en la parte del proyecto que has compartido el implementar el make ¿qué porcentaje de gasto podría llegar a suponer? porque entiendo que tiene muchos disparadores para todas las cosas que ¿no? y risorio para el si lo comparo con el tiempo de una persona gestionando eso a mano o sea igual cuando estemos a full gestionando vamos a estar hablando de 100 dólares al mes cuando estemos a full ahora mismo estoy con una para resumirte ahora mismo estoy con una cuenta de 100 dólares al año y creo que para gestionar 200-300 productos nos va a valer de sobra perfecto muchas gracias gracias nos da para dos más igual más que la parte técnica la parte comercial la captación de los clientes de las tiendas ¿cómo la habéis hecho? ¿cómo la estáis gestionando? o sea el conseguir esta parte es la de mis socios esa si quieren si quieren la hablamos luego ¿vale? que se aleja un poco y estoy rozando el hablar de algo comercial y no quiero ya está ya está gracias ahora cuando acabemos luego hablamos bueno hola muchas gracias por la charla me preguntas desde un conocimiento muy básico y es o sea no entendí muy bien AirTable la conexión con WooCommerce ¿qué significa? o sea desde ahí subes los productos haces justo nosotros gestionamos todo el catálogo desde AirTable como habéis visto son tablas y tenemos formularios para introducir la información editarla etc cuando nosotros ya tenemos todo nuestro sistema de gestión de información le damos a un botón que lo que hace es disparar ese proceso que te he enseñado que conecta la API de AirTable una interfaz de comunicación que tiene AirTable hacia afuera con una que tiene WooCommerce hacia adentro se comunican entre ellos y va copiando y pegando la información de un sitio a otro por simplificarlo sería como si alguien se pone a copiar datos de un fichero y meterlos dentro de de WordPress ¿alguna pregunta más? hola buenas ¿valorasteis algunas otras herramientas de venta online? me refiero a WooCommerce entiendo que tiene unas cosas positivas y otras cosas negativas con respecto a otros software ¿por qué os decantasteis al final por usar WordPress con WooCommerce? en esta versión porque nos daba mucha versatilidad a la hora de conectar y de tocar cosas que necesitábamos a medida si nos íbamos no sé si estás pensando en un Shopify o en un PrestaShop o algo por el estilo hay momentos en los que estás encajonado en un sitio en el que no puedes salir y teníamos necesidades muy concretas y además porque Fernando trabajaba mejor con WooCommerce no, pero fue eso era por poder adaptarnos rápido y poder modificar algo rápido sin tener que incurrir en costes que no queríamos en esta fase venga ¿a partir de qué punto de inflexión tendríamos que empezar a pensar si deberíamos automatizar nuestro proyecto a nivel como lo haces tú más o menos? En el momento en el que estés completamente seguro de que lo estás haciendo bien el proceso porque la máquina no aprende y tú sí creo que creo que es el no siempre defiendo que no automatices un proceso que todavía no has hecho o que no tienes clarísimo cómo lo vas a hacer porque a una máquina como la que he enseñado le tengo que decir como si se lo estuviera explicando a un niño pequeño por qué pasitos tiene que ir y eso lo puedes hacer cuando lo sabes hacer si tú se lo dejas suelto de repente te va a empezar a saltar fallos por todas partes de acuerdo gracias gracias ¿alguien más por ahí? ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? si hay vergonzosos vergonzosas ahora me pilláis por pues nada gracias Andy muchas gracias aplausos ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? Gracias.